Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Pamosa para sus vehículos GWM, Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda, Compañía Cincado, 100% paraguaya, Yerba Mate Selecta, sembramos pasión, cosechamos vida, Universidad San Carlos, formando líderes en agronegocios. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piensa en comercio exterior, elija Puerto Seguro, Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días, Coarco, Inspección Técnica Vehicular, con el apoyo de Informática 1, para sus UPS, APC, by Schneider Electric, Informática 1, gente que sabe. Óptica Carrón, de Estela y Miguel Acosta Ismas, desde 1907, siempre la primera óptica del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Un gusto saludarlos. Hoy visitamos el zoológico Itaipú, realmente muy apropiado para visitar con la familia y conocer estas especies de la fauna típica del suelo guaraní, especialmente del bosque atlántico del Alto Paraná. Espero que disfruten esta recorrida por el zoológico Itaipú. ¡Suscríbete al canal! Este es un ejemplar de Espeotus venaticus, es el nombre científico del Yahweh Ubu. En este recinto tenemos una pareja y por lo que ahora se observa, una de las habilidades de esta especie es la de hacer madrigueras. Ellos hacen madrigueras que pueden llegar a tener de dos metros o un poco más de profundidad inclusive. Y al deshacer una madriguera vemos que tienen varios compartimentos, vamos a decir. Y tiene una disposición especial como para que el agua de lluvia, por ejemplo, no pueda entrar dentro de lo que es el recinto interno, por decir así, de la madriguera. O sea, ellos cuidan todos esos detalles. Son animales muy emparentados con los caninos. De esa manera tienen un periodo de preñez de casi 60 días. Nosotros acá en el zoológico Itaipú somos, hasta hace poco, éramos los únicos que teníamos esta especie. Hicimos donación con otras instituciones del país, para ver si también pueden llegar a reproducir. Pero desde el inicio del zoológico es el único lugar donde se cuenta con estas especies y donde se reproduce en forma exitosa también. Pueden tener varias apariciones y en cada una de ellas pueden llegar a tener de cinco a seis crías por aparición. Nosotros ahora estamos tratando de hacer un refrescamiento sanguíneo, conseguir especies de vida libre, para hacer un cruzamiento con estos ejemplares, que fueron ya los primeros que tuvimos desde el comienzo del lugar. No, ellos crecen, crecen, como decirte, medio metro, un poco más, te puedo mostrar, más o menos de este tamaño, ¿verdad? Y son bajitos, ¿verdad? Tienen los miembros anteriores y posteriores cortos, ¿verdad? No son de gran altura, crecen hasta un cierto tamaño y ahí ya quedan. Esta especie que vemos acá es el Lara cloróptera o clorópterus, ¿verdad? Es el Wa'apuntá, ¿verdad? Y en este caso tenemos acá una pareja, se había hecho un trabajo de sexaje, ¿verdad? De todos los ejemplares de esta especie, entonces tenemos identificados cuáles son machos, cuáles son hembras. El plumaje es característico, ¿verdad? Predomina el color rojo. Y la alimentación es básicamente a base de frutas y semillas, así como en vida libre también. La Dendroscigna autumnalis, ¿verdad? En este caso estamos viendo crías, ¿verdad? Del año pasado, ¿verdad? Que habían nacido en otro recinto, ¿verdad? Fueron trasladados a este recinto. Pero estos ya fueron, son crías, ¿verdad? Nacidas en cautiverio. De hecho, que es la primera camada de hace bastante tiempo que estábamos teniendo, ¿verdad? Con éxito incubación natural. Ellos ya tienen prácticamente el tamaño adulto y el plumaje también, el color de un adulto. Ellos comparten con otras especies que forman momentáneos, que es el quillá, el miocastor coipus. No se observa ningún tipo de agresión entre ambos, entre ambas especies. El quillá es zona esteral, ¿verdad? Sí, bañados esterales, prefieren siempre estar cerca de cursos de agua. Ella es una hembra de puma. Mi nombre es científico, puma con color. Ella vino, llegó al zoológico hace aproximadamente cuatro años. Y alcanzó a tener dos crías, ¿verdad? Y ustedes van a ver que tiene la cola corta, ¿verdad? Ella tuvo las crías y... Y por un comportamiento estereotipado, vamos a decir, diferente al normal, ella empezó a... Vamos a decir, a comerse la cola, sí. Entonces, se tuvieron que apartar las crías, ¿verdad? De ella y aislarla a ella del resto de las personas, ¿verdad? Del público visitante. Lo que pensamos es que el estrés indujo a ese comportamiento. Ella era una mascota, ahora que vivía con una familia. Ella vino a estar, de vivir en la casa, en el sofá. Después ya el tamaño hizo que ya sea difícil convivir con ella. Entonces los dueños optaron por donar este animal acá. Él es nuestro pantera honka, de guarete. Es carnívoro, exclusivamente. Es el tercer felino más grande después del tigre de Bengala y del león africano. Y es el más grande y poderoso de América. También tiene un periodo de gestación de 90 a 100 o 110 días. Y su territorio puede llegar a ser de hasta 150 kilómetros cuadrados o más, ¿verdad? Es el único felino americano con capacidad de rugir. Ellos pueden pesar hasta un poco más de 150 kilos. Los que tenemos acá pesan en promedio 70, 80 kilos. Pero en vida libre pueden llegar a pesar mucho más. Él está con aproximadamente 70 kilos según el último reporte que tenemos de una inspección médica que se había hecho hace poco más de un mes. Él es un macho. Él está con aproximadamente dos años de edad. ¿Cuántas veces al día se le da? Una sola vez al día. ¿Cuántos kilos le da? Y son de cuatro a cinco kilos diarios de carne. Y el alimento vivo de dos a tres kilos por lo menos. Tienen que tenerlo. ¿Es aconsejable siempre que sea vivo? Sí, es aconsejable. Uno por la composición misma del alimento vivo, ¿verdad? Y dos por el hábito mismo para que ellos no pierdan esa capacidad de cazar y esa costumbre, la costumbre de la especie, ¿verdad? Siempre es importante que mantenga. GWM, la mejor camioneta para el trabajo y la producción en Paraguay. Muy económica. Servicios y repuestos garantizados. Con tres años de garantía o 100.000 kilómetros. Financiación propia. GWM. El mayor fabricante privado de automóviles en China. En Paraguay lo tenemos con Pamosa, Avenida Eusebio Ayala, 3940 Asunción. En cada amanecer vemos una nueva oportunidad de levantarnos y seguir nuestros sueños. Respirando aires de cambio. Disfrutando de lo que tenemos, de lo que queremos, de lo que cosechamos. Cada día es un nuevo comienzo, un nuevo desafío, una nueva carrera. En la que al final, el único ganador sos vos. Solo debes animarte a dar lo mejor. Deja a tu marca en la tierra. Deja a tu marca en la tierra. Universidad San Carlos. Agua de la costa. Agua de la costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos, que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua, para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la costa. La naturaleza te la recomienda. Agua de la costa. Zincado. Galvanizado en caliente bajo normas internacionales y altos estándares de calidad, con controles de laboratorio garantizando el proceso del tratamiento de metales, como torres para las líneas de transmisión eléctrica y de comunicaciones para telefonía móvil, instalaciones frigoríficas y todo tipo de estructura metálica. Compañía de Zincado S.A. es la respuesta productiva que requiere el país para su crecimiento y desarrollo. Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial. Para ello, dispone de la mejor infraestructura portuaria, ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Rocalonzo, garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales. Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro. Lo estamos esperando en Ruta Villeta al Verde kilómetro cuatro y medio y en Mariscal Estigarriba esquina Paseo de Fátima a Mariano Rocalonzo. ¡Date el gusto! ¡Lácteos, los colonos! Una fresca tentación para el verano, por su delicia natural. ¡Lácteos, los colonos! ¡Qué gusto! La especie que estamos viendo es un ejemplar de Pantera Honka. Es un yaguareteju. Y en este caso es la misma especie que el resto de nuestros yaguaretees, solo que hay un exceso de melanina que le da el color oscuro al pelaje, que sería lo contrario a lo que es el albinismo. Bueno, él es un macho, un macho adulto, que vino de la zona allá de San Pedro hace ocho, nueve años aproximadamente. Él había venido con los miembros fracturados, con problemas, y fue restablecido bajo tratamiento. Y entonces, a partir de aquel entonces, él se desplaza, inclusive nada. Hacemos que se ejercite en el agua con algún tipo de incentivo. Pero el andar es diferente al resto de los ejemplares, por aquel problema inicial. El alohuata carayá. Un robo mono carayá. En esta especie hay un dimorfismo sexual, ¿verdad? El macho es el que tiene la coloración totalmente oscura, negra. Y la hembra hace color vallo, color ocre. Las crías nacen también con ese pelaje claro, ¿verdad? Y a medida que van creciendo, se va diferenciando también la coloración, ¿verdad? En caso de que sea macho, va a ir tornándose más oscuro. Y en caso de que sea hembra, va a quedar el color de la mamá, ¿verdad? Tienen un periodo de preñez de seis meses, también. Y permanecen con la madre un poco más de seis meses y después van independizándose, vamos a decir, de la mamá. De forma paulatina. Ellos prefieren las hojas, ¿verdad? Son forrajeros más que los caí, por ejemplo, ¿verdad? Son las mañanas, a la mañana yo se les trae, se les provee hojas, una de verde. Y a la tarde las frutas. Estos son ejemplares de tapirus terrestris, ¿verdad? Llamados también anta y en nuestro idioma amborebí, ¿verdad? Y son animales que pueden llegar a pesar hasta 240, 250 kilos, ¿verdad? Tienen un periodo de preñez de 13 meses aproximadamente, ¿verdad? Entonces, casi tienen una cría al año, ¿verdad? Se alimentan básicamente en cautiverio, ¿verdad? Con frutas y verdes, ¿verdad? Son herbívoros, preferentemente. Me gustan mucho de estar en el agua, ¿verdad? Y hace poquito, ¿verdad? Hace pocos días, hicimos en forma conjunta con veterinarios de margen izquierda la toma de muestras de semen de esta especie para empezar y contar con un banco genético inicialmente con esta especie, ¿verdad? Dentro de lo que es la empresa. La cría nace con libreas, que son las manchas que sirven para camuflayarse, ¿verdad? En la naturaleza. Y después de cuatro a cinco meses, más o menos, va desapareciendo y va quedando esta tonalidad, tanto del macho como de la hembra. La finalidad principal es la de preservar el banco genético. Bueno, la genética de los animales, porque sabemos que un semen congelado puede durar muchos años, ¿verdad? Para generaciones futuras y también como para hacer cruzamiento, ¿verdad? En laboratorio. ¿Cómo? ¿Es viable también el cruzamiento? No, el banco de semen nos va a servir como para una reserva genética, pero digo yo, como para, sí, cruzamientos en laboratorio, diría yo, como con otras genéticas, diríamos, ¿verdad? Ella es una, como entendido, una hembra, ¿verdad? Es bastante grande y aparentemente está preñada, ¿verdad? Sí. ¿Piensan hacer este banco genético con otras especies también? Sí, también queremos continuar con otras especies, probablemente continuemos con el yaguareté, ¿verdad? Que es una especie que está en peligro crítico de extinción, entonces ir eligiendo las especies que están con más problemas de conservación. Las especies que estamos observando es el cracks facialata o muy tú, o también llamado pavo de montes. En este caso observamos que hay un dimorfismo sexual, lo que significa que el macho es diferente que la hembra, ¿verdad? En el plumaje observamos esa diferencia, ¿verdad? Y en este caso vemos que el macho es de color totalmente, tiene el plumaje en color totalmente oscuro, ¿verdad? Con algunos detalles en amarillo del pico y la hembra tiene el tinto o cráceo, ¿verdad? Es bien diferenciado cada sexo en esta especie, ¿verdad? Ellos prefieren dignificar en árboles, ¿verdad? En lugares altos, pero también se ha observado en lugares un poco más bajos, ¿verdad? Que la copa de los árboles es la nidificación. El Uriburu Villa, llamado también cóndor real, ¿verdad? El nombre científico es el Sarkoranthus papa. Puede llegar a tener hasta una cría, ¿verdad? El peso de adulto puede llegar hasta 4 kilos. Su alimentación es carroñera, ¿verdad? Habita bosques y sabanas. La envergadura de sus alas puede llegar hasta 1 metro 90 y no hay dimorfismo sexual. O sea, diferencias entre machos y hembras. Acostumbra a posarse en la copa de los árboles y se lo ve en pareja o en pequeños grupos. No construye nidos, sino que busca lugares como grietas de los árboles. Y en la época de reproducción, la hembra coloca un solo huevo que será incubado por ambos padres. Ella es llamada Jacupetí también. Su nombre científico es Pipile cummanensis. Es de la misma familia que el crax faciolata, ¿verdad? O sea, es la familia cracidad. Y el número de crías puede llegar a 3 individuos. El peso de adulto es de 2 a 3 kilos. Y su alimentación es omnívora. Habita bosques húmedos y ribereños con densa vegetación. Metalúrgica Vera Metalúrgica Vera Líder en tecnología y seguridad. Dedicada a proveer productos y servicios metalúrgicos para el área de la construcción, fabricación y montaje de estructuras metálicas en general, cálculos y proyectos. Metalúrgica Vera Comprometida con el desarrollo integral del país. Produciendo calidad con manos de obra paraguay. Metalúrgica Vera En cada amanecer vemos una nueva oportunidad de levantarnos y seguir nuestros sueños. Respirando aires de cambio. Disfrutando de lo que tenemos, de lo que queremos, de lo que cosechamos. Cada día es un nuevo comienzo, un nuevo desafío, una nueva carrera. En la que al final el único ganador sos vos. Solo debes animarte a dar lo mejor. Deja a tu marca en la tierra. Universidad San Carlos. Formando líderes en agronegocios. GWM. La mejor camioneta para el trabajo y la producción en Paraguay. Muy económica. Servicio y repuestos garantizados. Con tres años de garantía o 100.000 kilómetros. Financiación propia. GWM. El mayor fabricante privado de automóviles en China. En Paraguay lo tenemos con Pamosa, Avenida Eusebio Ayala, 3940 Asunción. Agua de la costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la costa. La naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta, Selecta en el Este, también se deleita, Selecta. No le iba de gusta a su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, a la elige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino si a estea con Selecta. Sea la de siempre, o sea la compuesta, Sea la que sea, pero que sea selecta. Date el gusto. Lácteos, los colonos. Una fresca tentación para el verano, por su delicia natural. Lácteos, los colonos. ¡Qué gusto! Acá se está preparando un futuro aviario de diseño innovador, vamos a decir, para el país. Se denomina un aviario de inmersión. Eso se refiere a que el visitante va a tener la opción de entrar dentro de todo lo que es el recinto y observar más, en forma más natural, el movimiento de los animales dentro de un hábitat, que va a ser esto. Yo tengo entendido que es el primer aviario de inmersión en el Paraguay. El concepto en sí no es nuevo, ya desde el año 1976 fue implementándose en el mundo y con el paso del tiempo fueron realizándose modificaciones. Pero el diseño en sí, la implementación de este tipo de aviarios, sí es innovador para nuestro país. Generalmente, aves que puedan, en primer lugar, convivir entre sí. Vamos a tener una primera etapa de prueba, ¿verdad? Trayendo algunas especies que van a ser exhibidas en este lugar. Y el resto de los ejemplares de las mismas especies que van a estar alojadas en este lugar van a quedar para reproducción exclusivamente, ¿verdad? Va a haber un habitáculo, un ingreso de las personas. Va a ser un ingreso controlado también, ¿verdad? Por guías turísticos, donde va a tener un sistema de cerramiento donde va a impedir que los animales puedan salir en el ingreso de las personas, ¿verdad? Y va a haber un recorrido, ¿verdad? Un recorrido serpenteado, ¿verdad? Como para ir abarcando todo el espacio de este lugar, ¿verdad? Y ir observando los animales. Van a ver patos, van a ver guá, ¿verdad? Diferentes especies de loros. Yo tengo entendido que para principios del año que viene va a estar habilitado, ¿verdad? Sabemos exactamente qué mes, dependemos mucho también de la inclemencia del tiempo, ¿verdad? Para ir avanzando con la obra. Pero es una obra muy esperada para nosotros, ¿verdad? Por el lugar mismo, ¿verdad? Que va a ser diferente. Por decirte, la altura, ¿verdad? De la altura máxima del aviario va a tener más o menos 18 metros, ¿verdad? Va a ser como una carpa de circo, ¿verdad? Y el tejido va a estar totalmente cubierto por un tejido que queremos pintar a un color negro, que es el que se simula mucho más, interactúa mucho mejor con el medio, ¿verdad? Va a tener una apariencia más natural. Muchas gracias por visitar con nosotros, a través de las cámaras de Paraguay Productivo, Paraguay TV, el zoológico y Taipú en la zona de Hernandarias. Pero que lo haga personalmente en breve, en este tiempo de vacaciones ni qué decir. Muchas gracias por acompañarnos. Paraguay Productivo Fue una presentación de Pamosa para sus vehículos GWM Agua de la Costa La naturaleza te la recomienda Compañía Zincado 100% paraguaya Yerba Mate Selecta Sembramos pasión Cosechamos vida Universidad San Carlos Formando líderes en agronegocios Con los auspicios de Puerto Seguro Cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro Lácteos los colonos, lo bueno de todos los días Coarco Inspección técnica vehicular Informática 1 Para sus UPS APC By Schneider Electric Informática 1 Gente que sabe Óptica Carrón De Estela y Miguel Acosta Y más Desde 1907 Siempre la primera óptica del país Tiene la primera óptica del país E la segunda óptica del país